la mala idea de ver la película El Conde. ¿Y por qué me quedo en El Conde? Porque, pucha, hay muchas películas. Porque estoy cansado que el señor Pablo Larraín falsifique la historia de Chile. Cuando todavía hay gente que está buscando a sus familiares, cuando todavía tenemos la grieta al golpe de Estado, este señor se permite banalizar el golpe y hacer un pinochet que no es ni de caricatura. Yo lo quiero mucho a Jaime Badel. Badel conocía a su padre cuando era muy chico. Me cae bien que no se parece a Pinochet, que no tiene nada que ver con Pinochet. Hace una historia de vampiro, sale volando Pinochet en el aire como Superman. Una mezcla entre Wes Anderson y Tarkovsky. El libreto es asqueroso. No tiene ningún sentido la película. Es una tontería. Está muy bien filmada, muy buena el audio, muy buena el arte. Pero queda claro que el señor Larraín se...